Bueno, te presento y salimos. ¿Te parece, Jimena? Dale, bueno. Dale, impecable. Bueno, buenas tardes a los que están. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una revisión de lo que es la pancreatitis aguda, que es un tema bastante extenso y sobre todo que tiene bastantes puntos de debate y que nunca está de más repasarlo para ver si hay alguna actualización en ciertas cosas o seguimos más o menos con lo mismo. Como sabes, no es una enfermedad que tenga un tratamiento específico, más que el sostén y ciertas cosas, pero siempre hay debates, por ejemplo, en el tema del diagnóstico y el uso, el timing de lo que es la topografía de abdomen. Otro tema también es la clasificación de la severidad y qué score es el más adecuado. El inicio de la alimentación, la ruta de la alimentación, que si bien parecería como que está todo dicho, pero siempre hay algo nuevo para discutir. Y siempre hay pacientes que son diferentes, salen de las guías. El momento de ARCT, en caso de que tenga una pancreatitis litiásica. Y después el uso de antibióticos, que ya como sabemos es un tema que ya está bastante trillado, pero lo que no está muy trillado es el tema de cómo seguir la actividad infecciosa. Más o menos habíamos hablado inicialmente con Ximena, que es la residente ya casi de segundo año, del Hospital Militar, un artículo de revisión de la carne de opinión como para dar pie a lo que es el tema. Las actualizaciones de la carne de opinión son siempre bastante, son muy buenas, pero son muy escuetas en lo que son de, o sea, no tienen gran contenido, pero por lo menos sirven para ver en qué andamos y cómo estamos. Así que un poco hizo eso Ximena y se extendió hacia otras temas que ahí no se mencionaban. Así que cuando quieras Ximena, arrancamos más. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, viene bien. Bueno, comenzamos. Primero que nada, si pasa. Esperen que no me pasa la diapositiva. Creo que voy a tener que ir a la presentación. ¿Ahí se cambia? Ahí cambió. Bueno, primero que nada, ¿qué es la pancreatitis? Para hacer una breve introducción. La pancreatitis es la lesión reversible de lo que es el parenchima pancreático. Esta se puede presentar como unas formas leves o como formas graves. Las formas leves pueden progresar a formas graves, ¿verdad? Las formas leves se presentan como una inflamación y edema intersticial en un principio, como podemos ver en la tomografía que se ve más arriba, ¿no? Que se ve en el edema intersticial pancreático. Y tenemos las formas graves que usualmente se presentan con necrosis pancreática de los tejidos pancreáticos y esta asociada a lesiones vasculares puede provocar emborragia y otras complicaciones. En cuanto a lo que es la fisiopatología, independientemente de las diferentes etiologías que llevan a la pancreatitis, todas tienen como evento temprano la activación en el interior de los asinos pancreáticos de enzimas pancreáticas que ocasionan daño inicialmente en las células iniciares pancreáticas. Estas llevan a la autodigestión del tejido pancreático por la activación inadecuada de las enzimas. La primera en activarse es la tripsina y esta, que se activa inadecuadamente, lleva a la activación de otras enzimas. Todos los modelos etiológicos corresponden a estos tres patrones básicamente, que son la obstrucción de los conductos, la lesión de las células asesinales y los trastornos del transporte intracelular. En cuanto a la obstrucción de los conductos pancreáticos principales, el conducto pancreático principal, esto provoca un aumento de la presión hidrostática intraductal, que se hace retrógrada y aumenta la presión en todo lo que es el conducto, y causa la salida del líquido pancreático al parénquima y esto genera el edema, la inflamación y toda la cascada de eventos posteriores. En cuanto a la lesión de las células asesinales, esta se da por la salida de enzimas del parénquima pancreático, por la lesión directa de las células. Y los defectos del transporte intracelular se producen por una liberación de proenzimas, en lo que están dentro del compartimento lipososomal, y hay una activación de las mismas y que hasta causa la activación de la lesión de las células. Y diferente de cuál sea el mecanismo que produce la lesión o la etiología, todos los mecanismos conducen al edema y a la inflamación, con proteólisis y en algunos casos, esteotonecrosis y hemorragia, dependiendo de lo avanzado sea la lesión. En cuanto a la etiología, la más común es la etiología biliar, que está, corresponde un 60 o 70% de todas las pancreatitis agudas, estas se dan por un reflujo de bilis en el contexto de la obstrucción del conducto pancreático, o en otros casos, por un aumento de la presión a nivel de la ampolla de banco. Otra es la pancreatitis de causa alcohólica. En esta pancreatitis se tiene que estar presente el consumo de alcohol crónico. Según las diferentes revisiones, se necesitan más de 50 gramos día de alcohol para poder causar este tipo de pancreatitis. Y esto se da porque el alcohol lo que hace es aumentar la síntesis de proenzimas pancreáticas y sensibiliza a las células asinales a la acción de las enzimas pancreáticas. A su vez, se ha visto que el alcohol lo que causa es que el líquido pancreático sea más cargado de proteínas, esté más espeso y este pueda obstruir los conductos. Otro tipo de etiología es la iatrogénica, que básicamente es la pancreatitis post-FRSP. Las causas de otras causas, como las farmacológicas o las infecciosas, son muy poco comunes, causan, y de otras que tenemos, son las pancreatitis hipertilicenidémicas. En este caso, hay una toxicidad por el mecanismo de metabolismo de los triglicéridos, son las causantes del 1 al 14% de las pancreatitis graves, es el 50% de lo que son las pancreatitis agudas graves en las mujeres embarizadas. Y en el caso de la pancreatitis hipercalcénica, lo que se da es que la hipercalcénica determina un aumento del calcio a nivel del conducto que causa obstrucción. Y en las farmacológicas se han relacionado a algunos fármacos puntuales, pero, y por diferentes mecanismos como toxicidad, etc. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, la incidencia es baja, pero es una incidencia que está en ascenso. La etiología siempre depende de lo que son los países o las regiones, y en cuanto a la distribución etaria y por sexo, en las mujeres se ven más pancreatitis de lo que son de causas miliares, y en los hombres, y en mayores de 40 años, las causas por consumo de alcohol. En cuanto a la población general, mayores de 70 años, la más común es aquella que se da de causa miliares. En nuestro país, en el 2017, se publicó en la revista de medicina un estudio, que es este que figura acá, que fue hecho por cirujanos, fue un estudio multicéntrico, analítico y observacional, que en sí buscaba otros factores, o sea, buscaba la relación del CIRS como predictor de severidad en la pancreatitis aguda, pero también pudieron clasificar cuáles son las causas más comunes en nuestro médico. Este estudio incluyó, entre otros centros, el hospital militar, el hospital español, y el hospital de clínicas. La mayor parte de los pacientes fueron del hospital militar, y básicamente lo que se vio es que en el orden de frecuencia, la litiásica fue la más común, la alcohólica le siguió en frecuencia, y por tercero hubo la del RCP, que no se condice tanto con lo que es la biografía mundial, que en sí las causas más comunes son las litiásicas, alcohólicas, y postrilice de integración de líneas. Para contarles que en este estudio algo que obtuvieron como resultado fue que de todas las pancreatitis que ellos clasificaron a todas las pancreatitis, el 67% fueron pancreatitis de formas leves, un 25% fueron moderadas, y un 8% fueron pancreatitis graves. Y de estas pancreatitis, el 42% tenían CIRS al momento del diagnóstico. En cuanto a lo que es el diagnóstico de la pancreatitis, se usan tres criterios para poder diagnosticar la pancreatitis tendríamos que tener dos de tres. Primero una clínica compatible, un dolor en mi abdomen superior, usualmente como dicen en barra, más de nada que irradia, más común a hipocondrio izquierdo. El aumento de las lipasa o amilasa, que se eleva tres veces el valor basal, recordando que la amilasa, usualmente los pacientes suelen consultar tardíamente, la amilasa tiene un pico entre las 24 y 48 horas, y posteriormente comienza a descender, y a su vez la amilasa es menos sensible y específica que la lipasa. La lipasa tiene un pico a las 48 o 96 horas y su duración en sangre es hasta 14 días. Lamentablemente la lipasa en Uruguay, por lo que tengo entendido, no la tenemos disponible. Y el otro criterio diagnóstico es la imagen, y la imagen por tomografía no es requisito tener una tomografía al ingreso para poder diagnosticar una pancreatitis, y todas las recomendaciones son que idealmente se realice entre 48 y 72 horas posterior del inicio de los síntomas para que su valor predictivo mejore. Las pancreatitis tienen una evolución bastante heterogénea, pueden ser leves, moderadas o severas, y la clasificación que tenemos de las mismas son retrospectivas. Tenemos actualmente las más comunes, son dos formas de clasificarlas, tenemos los criterios de Atlanta y la clasificación basada en determinantes. En sí, lo que se diferencian son en la falla orgánica transitoria, menos de 48 horas, o persistente, más de 48 horas. En el caso de la revisión de Atlanta, tienen pancreatitis aguda leve, aquella que no se presenta con falla orgánica, y no tiene complicaciones locales y sistémicas. La pancreatitis aguda es moderada, que tiene una falla orgánica transitoria, o sea, que se resuelve a las 48 horas, y o tiene complicaciones locales y sistémicas. Y aquella que es severa, es aquella que se presenta con falla orgánica mayor a 48 horas. En la clasificación basada por determinantes, se agregó un nuevo índice de clasificación, en el cual presentan la diferencia, básicamente, eso es lo que sería la aguda severa y la aguda crítica. La aguda severa tiene falla orgánica persistente o necrosis peripancrática infectada, y lo que es la aguda crítica, a su vez de tener la falla orgánica persistente, presenta también la necrosis. O sea, que tenían las dos. Y como dijimos, esto es una clasificación que es retrógrada, porque tiene que haber pasado 48 horas del fallo orgánico para saber cómo la vamos a clasificar. Entonces, aquí entra en el juego lo que son los predictores de severidad. Los predictores de severidad los tenemos clínicos, paraclínicos, y tenemos diferentes scores. Obviamente, los pacientes no leen los libros, todos pueden salir de lo que son estos predictores. En lo que es los diagnósticos, en lo que es los predictores clínicos, vamos a tener la edad del paciente que tenga obesidad con un dice de masa corporal mayor a 30, que se presente con SIRS en una primera contacto, que sea de etiología alcohólica, y que se presente con derrame pleural. Recordando que el derrame pleural a izquierda es el que se toma como predictor. En cuanto a lo que es la paraclínica, la hemoconcentración con un hematoclito mayor a 44 es un predictor que se tiene en cuenta y aquellos marcadores de inflamación como son la PCR o la procalcitonina. A su vez, la hiperazohemia mayor a 0,40 también es otro predictor clínico. Y usando estos diferentes parámetros clínicos y paraclínicos, se usan diferentes scores, los más usados tenemos el de BISAP o el de BALTAS y después tenemos en cuanto a lo que es la imagen y la correlación clínica el de BALTASAP. En sí, en el de BISAP lo que vamos a ver es el boom, el estado mental, la presencia de SIRS, la mayor, la edad mayor a 60 o que haya derrame pleural. Cuanto mayor puntuación, mayor también es la mortalidad que tienen los pacientes. Y en los criterios de BALTASAR corregidos, lo que correlaciona son los hallazgos imaginológicos, la necrosis con la mortalidad. La pancreatitis puede evolucionar de diferentes maneras. Entre un 75 y un 80% usan con capacidad de hematosa y es una pancreatitis leve a moderada que no requiere más que una asistencia en lo que es en internación. En cuanto a una 15 o 25% presentan necrosis y o tejidos de la páncreas o del tejido peripancreático y de todas un 20% cursan con pancreatitis moderada grave y complicaciones locales y sistémicas que son las que suelen llegar a CTI. La mortalidad global de todas las pancreatitis es del 5%. Lo importante saber es que la pancreatitis funciona con dos hits. Tenemos un hit temprano que son las primeras dos semanas que es una disfunción orgánica no infecciosa. El DOM se da por la injuria pancreatica por la inflamación y por la cascada de citoquinas que causan la disfunción orgánica. El segundo hit es después de las dos semanas que es donde suele haber inflamación pancreatitis pancreatica persistente complicaciones locales infecciosas y aquí entra en juego todo lo que es infeccioso. Entonces como decíamos tenemos los dos tipos de pancreatitis y la parte de abajo no la miren que no es linda y y la la mortalidad más que nada de la pancreatitis necrosante pancreatica que suele ser cuando no está infectada un 10% y cuando es crítica infectada tiene un 30% de mortalidad. Y acá puse algunas tomografías porque es algo que a mí me cuesta un poco para poder diferenciarlas cuando hablamos de una u otro tipo. En este caso podemos ver que es una tomografía de una pancreatitis edematosa y podemos ver en lo que es la flecha es como el páncreas que está heterogéneo está inflamado edematoso y en lo que son las puntas de flecha lo que vemos es que la alteración de la grasa peripaspeática. En una evolución de lo que sería la patología acá lo que tenemos es una pancreatitis con áreas de necrosis peripancreática y lo que vemos es en lo que es la flecha que el páncreas está heterogéneo pero lo que vemos en la punta de flechas es la necrosis peripancreática es el páncreas no está necrotizado pero sin las áreas que lo rodean. Acá tenemos lo que es una colección necrótica aguda tenemos las puntas de flecha que marcan lo que sería el páncreas y la colección. Y acá lo que podemos ver es todo lo que es el páncreas y el líquido que lo rodea que es el líquido peripancreático que no tiene áreas de necrosis. Y acá podemos ver algunas de las presentaciones de las complicaciones que la necrosis se infecta y en este caso tiene burbujas de aire que nos dan nos pueden poner en vista de que está infectada. Bueno y en cuanto a lo que es el tratamiento básicamente en UCI cuando los pacientes que nos ingresan con paquetes moderados o graves va a ser el sostén de las funciones vitales la analgesia que es un punto importante que a veces no los tomamos muy en cuenta el soporte nutricional que en estos pacientes se vuelve muy relevante el diagnóstico de precoz de infección y la antibiotico terapia adecuada para el paciente y valorar junto con el equipo quirúrgico el manejo intervencionista. Esta es la revisión que utilizamos yo voy a ir nombrando otras cosas que no están en la revisión porque era bastante secueta la revisión es de un grupo holandés que se realizó en el 2023 en cuanto a la reposición los pacientes vienen con intravascular muy deflexionado entonces la reanimación con líquidos es la piedra angular cuando ingresan lo que se vio es que anteriormente se usaba mucho la reposición agresiva esta reposición agresiva causada sobrecarga hídrica y complicaciones cardiovasculares y prioridad de los pacientes entonces a lo que se estila ahora y lo que se recomienda es en el caso que el paciente esté hipovolémico usar bolos se recomienda más o menos 10 mililitros kilo y un suero de mantenimiento que no sea mayor a 1,5 mililitros kilo ahora en cuanto que suero utilizar en diferentes estudios lo que vieron era que por ejemplo el de Litedol comparó el suero salino isotónico con el rígido lactato y los resultados en sí de su auta primario que fue si había diferencia significativa en la puntuación de CIRS a las 24 horas de iniciar la administración del suero no tuvieron diferencia significativa pero encontraron que en su auta secundario el uso de suero rígido lactato los pacientes tenían menos estancia hospitalaria menos ingresos a uso y cuando estos pacientes venían de sala y menos necrosis pancreática por eso el estándar es el uso de suero rígido lactato en los pacientes para la reposición en cuanto a la analgesia se recomienda un enfoque básicamente multimodal lo que recomiendan estas guías es tratar de reducir el uso de opioides usar paracetamol dipirona y lo que se basa esta recomendación es que hubo dos estudios clínicos recientes que compararon el uso de AINI y los opioides y que eran igualmente efectivos en el alivio del dolor de estos pacientes a su vez se puso en juego diferentes estudios que lo que valoraron fue el uso de la analgesia epidural cuando el dolor era importante para ahorrar los opiáceos más que nada estos estudios recordemos que vienen de Estados Unidos o de países del norte que tienen muchos problemas con el uso de los opiáceos este análisis lo que concluyó fue que cuando se utilizaba la analgesia epidural toráxica en lo que era la pancreatitis aguda grave había una protección contra lo que era el síndrome de estrés respiratorio contra lo que era la injuria renal aguda y también disminuía la mortalidad también hubo un ensayo no ciego que lo que hacía era valorar el uso de analgesia controlada por el paciente y este estudio tuvo que cancelarse porque hubo muchas complicaciones por lo tanto la recomendación cuando el tratamiento del dolor no es suficiente hay que hacer también una consulta precoz con lo que es terapia del dolor para poder optimizar el tratamiento en cuanto al uso de antimicrobianos no se recomienda el tratamiento profiláctico con antibióticos en el caso de sospecha de infección se recomienda la utilización de la procalcitonina previo al inicio para tomar la decisión de iniciar o no antibióticos lo que decían esto se basaba en esta revisión era que lo que decía es que la infección bacteriana aumenta el PCR pero no aumenta la procalcitonina en sí en otras revisiones lo que toman es también utilizar la procalcitonina pero tomar un punto de corte de 3.8 para iniciar o no antibióticos terapos en el caso de necesitarlos la revisión lo que dice es que los carbapenémicos como el meropenem o el ibipenen se deberían utilizar con mayor frecuencia de es lo que perdón son los que mayor se utilizan con mayor frecuencia porque hay una evidencia pero esta es limitada de que tienen buena penetrancia patriática igualmente la variación es muy grande podemos que también tiene buena penetrancia y cubriendo todo lo que son los gérmenes entericos en cuanto a lo que es el manejo de las complicaciones primero lo que recomiendan las guías es lo que básicamente solemos hacer que es esperar a que se desarrolle la pared de la necrosis antes de un drenaje esto evita muchas complicaciones pero también lo que se vio es que en muchos casos cuando se hacían drenajes tempranos se prevenía potenciales respuestas inflamatorias y también la citoquina igualmente siempre hay que ver paciente a paciente y valorar igualmente se discute con el equipo quirúrgico hubo un estudio bastante importante que fue el estudio pointer que fue un estudio holandés que lo que realizó fue el utilizar pacientes con paciotitis necrotizante desinfectada para drenaje temprano o tardío y lo que ellos vieron fue que el grupo que se pospuso en general recibía menos intervenciones en cambio el de drenaje temprano todos recibían intervenciones y del grupo propuesto un 39% no recibió ninguna intervención y solo fue tratado con antibióticos entonces esto nos también nos da como un paso más por el cual elegir el esperar y hacer tratamiento conservador y manejo con antibióticos infectados obviamente que todos estos estudios a lo que van siempre son a un enfoque más conservador y ser más cuidadosos con lo que es las intervenciones en estos pacientes lo que sí es importante es que las colecciones necróticas estériles no requieren drenaje es lo que se toma como excepción son cuando son extremadamente sintomáticas y cuando se sospecha una infección no diagnosticada de la colección en el caso de qué tipo de drenaje realizar se hizo un estudio en el que se siguieron por cinco años y se comparaban los drenajes endoscópicos y los quirúrgicos y así los resultados fueron comparables lo único que se vio es que aquellos que se hicieron por vía endoscópica tenían menos fístulas pampeáticas que el abordaje quirúrgico por lo cual la balanza se inclinaría para el lado del abordaje endoscópico básicamente en cuanto a lo que es el tratamiento de la hipertensión intradominal por por las grandes colecciones y el edema que causan la pancreatitis se ha visto que esta hipertensión causa pero resultados generales en los pacientes y se vio un beneficio directo en lo que eran las intervenciones para reducir lo que es la hipertensión además además de lo que son los tratamientos convencionales las vías lo que recomiendan es el tratamiento con optimina que reduce la presión intradominal y aumenta el volumen de las heces en este en esta en lo que es en lo que es esta recomendación yo estuve haciendo una búsqueda un poquito mayor porque era como que quedaba un poco colgada y hay una revisión, un estudio randomizado que se hizo en China en 2022 que lo que hicieron fueron en un N medio bajo, eran 80 pacientes y a la mitad se les usó neostimina y a la otra mitad se hizo tratamiento convencional aquellos pacientes que se trataron con neostimina se vio que la tasa de disminución de la presión intradominal fue significativamente mayor en las 24 horas del inicio del tratamiento en comparación con el estudio de tratamiento convencional pero lo que viene acá de importante es que el efecto solo fue pronunciado cuando las vías eran mayores de 15% perdón, de 15 milímetros de mercurio en las vías que son menores de 15 milímetros de mercurio hubo descenso pero no fue tan significativo por lo cual en pacientes si vamos a utilizar la neostimina básicamente lo que vamos a tener son vías mayores a 15% como la pancreatitis genera una descompensación de citoquinas una liberación maximizada lo que van los estudios ahora es a buscar inmunomoduladores y ver si estos mejoran lo que son los resultados en lo que es esta investigación que están haciendo hay un metanálisis que mostró que la hemofiltración con altos volúmenes reducía la mortalidad a corto plazo pero no se pudieron ver resultados y que esto mejorará a largo plazo por lo cual al momento no lo recomiendan hay otros estudios que vieron si el recambio plasmático terapéutico vieron que mostraba mejoras en la hemodinamia del paciente pero que todos morían a los 28 días igualmente de estos que eran muy graves también hay un estudio chino reciente que es un NECA que vieron por un lado presentaban el placebo y por otro usaban una enzima que es la timocina alfa-1 que es un péptido inmunomodulador y en sí no mostraron diferencia en los resultados crínicos entre los grupos que se intervinieron y en los que hubo placebo en cuanto a esta modulación hay algo que se suele hacer usualmente que es en el post-RCP usar aines intrarrectales como modulador de la inflamación esto se sigue recomiendo que se haga porque ha habido visto que reduce los episodios de pancreatitis aguda post-RCP igualmente falta evidencia falta estudio es como lo nuevo y lo innovador y no hay nada que vaya por eso por ahora lo que sí se recomienda en estas guías que es que la utilización de la eliminación extracorpórea de citocinas podría considerarse en caso de que sea lo último que tengamos como un último recurso cuando el fallo orgánico es refractario por lo que tengo entendido no lo tenemos en Uruguay disponible bueno en cuanto a la nutrición que es como el gran tema en la pancreatitis aguda estas guías fueron muy escuetas más que nada iban a todo lo que era pancreatitis leve así que les voy a dar un resumencito de lo que eran las guías y un poquito de de lo nuevo en sí como sabemos todo es un tema súper debatido nutrición sí nutrición no en este en este tema se encontró un ensayo que en español que fue súper reciente si no me equivoco en 2022 que en las pancreatitis agudas leves a moderadas comparaba el ayuno convencional con con la alimentación en comenzar apenas ingresan al piso y lo medían con la mejoría bioquímica y clínica del paciente como sus resultados primarios lo que vieron era que la duración de la estancia hospitalaria era mucho menor en los pacientes que se levantaban tempranamente y la progresión a pancreatitis moderada o complicaciones ingresos por complicaciones infecciosas fueron mucho menor en los grupos que se alimentaron esto también se vio en otro en un estudio que se hizo también en pancreatitis aguda grave que fue similar esto pone un poquito en duda de bueno en las pancreatitis leves a moderadas que no sean que hacemos ayuno si no debería empezar a alimentarse más precozmente y esta guía lo que dice es que se debe considerar siempre que se pueda la alimentación nasogástrica o nasoyunal en caso de que haya gastroparesia o complicaciones que impidan la utilización nasogástrica y si no se y si esta tiene que empezarse si la dieta oral está suspendida por más de 3 días o sea podemos el ayuno tener hasta 3 días y si no comenzar a nutrir en el cuanto de lo que es la alimentación parenteral hay que verla paciente a paciente y se recomienda cuando hay complicaciones como intolerancia alimenticia debido a idioparaníquia y en nuestros pacientes cuando nos preguntamos si nutrir si o nutrir no la nutrición ha visto que la nutrición enteral disminuye drásticamente lo que es la traslocación bacteriana la difusión de barrera gastrointestinal y la respuesta inflamatoria hubo un meta análisis que se realizó que incluyó 8 estudios clínicos elitrizados que lo que vieron era que la nutrición total se asociaba con altos niveles es de evidencia a menos complicaciones infecciosas menos dom menos mortalidad y menos requerimientos de intervenciones quirúrgicas por lo tanto en los pacientes moderados a graves si nos preguntamos si nutrir si o nutrir no sería nutrir si y si nos preguntamos cómo nutrirlos con nutrición enteral o parenteral lo que los resultados mejores se vieron con nutrición enteral por lo cual la nutrición enteral total siempre es superior a la nutrición parenteral en cuanto a cómo nutrirlo si enteral gástrica o yeyonal en el 2020 se realizó un metaanálisis que incluyeron varios estudios y lo que concluyeron fue que no se puede establecer si hay superioridad entre la nutrición yeyonal perdón naso yeyonal o naso gástrica lo que se recomienda es que la nutrición sea por vía gástrica de elección siempre en cuanto a realizar nutrición precoz primeras 24 48 horas del ingreso o tardía diversos estudios demostraron que en la panquista aguda grave la nutrición precoz presentó menos intervenciones quirúrgicas menos requerimientos de intervenciones menos don menos necrosis pancreática peripancreática y menos mortalidad por lo cual siempre tenemos que atender a la nutrición precoz de los pacientes iniciando cubriendo los requerimientos nutricionales con 20 25 kilocalorías kilo en la primera semana y no olvidándonos de lo que será proteína proteína en cuanto a los tipos de fórmula enterales las fórmulas poliméricas estándar sin fibra de inicio son los que son más asestados como nutrición enteral gástrica o yejunal y en el caso de nutrición enteral gástrica las fórmulas semilelementales pueden dar mejor tolerancia siempre recordar que la nutrición va a ser de elección enteral precoz y con fórmulas polimétricas y por sondonas o gástricas en nuestros pacientes en cuanto a la nutrición parenteral siempre la vamos a plantear frente a la disfunción gastrointestinal grave la nutrición cuando la cuando la nutrición enteral no pueda cumplir los requerimientos nutricionales y ahí vamos a tener parenteral complementaria siempre a la primera semana si no podemos cumplir los requerimientos deberíamos pensar en colocarle al paciente nutrición parenteral y recordando que en el caso de la nutrición parenteral siempre antes de iniciarla tenemos que pedir un perfil lipídico y no iniciar emulsiones lipídicas cuando hay parte del ICM mayor a 500 en cuanto al uso de prebióticos probióticos y posbióticos dos ensayos recientes lo que vieron es que el uso de simbióticos y probióticos simbióticos en la pancreatitis grave y los probióticos en la pancreatitis leve redujeron la distancia hospitalaria pero no afectaron otros autos hubo un estudio también reciente que caracterizó a 49 pacientes con pancreatitis aguda grave que en el caso de lo que vieron fue que las fibras dietéticas solubres o sea la polidistrosa versus control en la que usaban fibras solubres la intolerancia alimentaria se reducía de un 72 a un 29 por ciento y en cuanto a los postbióticos que serían todos los que son productos bacterianos que se producen a partir de fibra son actualmente un atractivo en lo que es la investigación porque son naturales endógenas y por su perfil de seguridad y en lo que es este campo lo que se está vinciendo actualmente están en estudios el uso del butirato para la prevención esto se está estudiando en ratones todavía no hay estudios en humanos entonces siempre recordar que los probióticos y la fibra solubre probiótica deben estarse en pacientes que estén en shock al inicio de la terapia nutricional los tenemos que evitar por las complicaciones en caso contrario los pacientes se pueden beneficiar de su uso y en cuanto a lo que es la colestectomía este artículo lo que hablaba es de la realización en la pancreatitis leve que sería en cuál sería el timing y lo que todos definen es que lo ideal sería que antes del ingreso los pacientes se fueran con la colestectomía realizada y en el caso de la pancreatitis grave necrotizante no hay mucho consenso y más que nada va a quedar acá con el tipo pirulista entonces en resumen lo que son las recomendaciones va a ser la fluidoterapia utilizar resucitación guiada por objetivos con uso de lo que es el rinjelactato en cuanto a la nutrición lo que sería según tolerancia lo que on demand por demanda del paciente considerar iniciar la alimentación por sonda después de tres días de pacientes sin alimentación en cuanto al dolor optar por una anestesia multimodal ahorrando opioides las profilaxis antibiótica como dijimos no está y en cuanto a lo que son el manejo de las complicaciones utilización de carbopanémicos el uso de la procalcitonina para guiar el inicio de la terapia antibiótica en cuanto a las infecciones necróticas tratar de deferir el tratamiento invasivo y el tratamiento con antibióticos precoz la neoximinas para la hipertensión interabdominal y se puede utilizar la depuración de extracorpórea de citoquinas en el caso de fallos urbánicas tractales entonces como conclusiones siempre tender a un enfoque más conservador con menos líquidos ahorrando piáceos y retrasando las intervenciones invasivas en los pacientes todo lo que sea posible muchas gracias muy bien Jimena empezarle el resumen es un tema que tiene como hemos dicho al principio un montón de cosas para hablar y claro como el artículo ese de la eterna opinión era bastante corto no comentaba alguna cosa pero le agregaste muy bien el tema de la fisiopatología que nunca está de más repasarlo y como hemos comentado antes de hacer el tema hay montones de cosas que uno supone que ya están muy habladas y que ya están discutidas pero siempre hay el momento de tomar una decisión con un paciente real siempre te vas a encontrar con que no todo encaja dentro de las guías o los consensos un tema me parece a mí y esto es más personal el manejo de la pancreatitis moderada o moderada severa o crítica es del intensivista me parece a mí o sea el que va a guiar al tratamiento va a ser el intensivista si bien con los cirujanos que nosotros hemos tenido contacto están muy al tanto de la patología pero me parece que las decisiones en cuanto a intervenciones sin ser de las complicaciones obviamente cuando ellos tienen que recubrir del cirujano para aliviar una hipertensión intradominal o drenar un absceso o lo que sea pero creo que el resto del tratamiento es el manejo de los antibióticos o no el manejo del inicio y aquetázar alimentación por la vía y todas esas cosas me parece que es más manejo nuestro si bien siempre es válida la opinión del cirujano por supuesto porque ellos también manejan esta enfermedad pero creo que el tratamiento lo tenemos que dirigir nosotros porque tiene muchas cosas de lo que es el soporte hemodinámico el soporte respiratorio de paciente grave que involucra lo que son los cuidados medicina intensiva el seguimiento infectológico obviamente el manejo de la unidad y las otras complicaciones si tiene falla renal qué dosis qué antibióticos la hacemos todas esas cosas que nosotros ya sabemos con respecto a hace 20 años atrás o capaz un poco más cuando yo había empezado en la peregrada a estudiar pancreatitis el score de gravedad era el apache evidentemente en un apache de 8 nos quedamos muy cortos porque cualquier cosa que puede meter en un apache de 8 y ahora metieron esos otros scores y las guías de la sociedad de cirujano la WCS pone muy a favor el BISAP porque tiene la ventaja como dijiste vos de que es un score un poco más en el momento y no retrospectivo como los otros scores eso por un lado quería mencionarlo y después con el tema bueno por ejemplo siempre nos va a quedar la duda en qué momento le hacemos una IRCP al paciente que está con una pancreatitis es litiásica y bueno en general hay bastante consenso que si se trata de una pancreatitis en las primeras 24 horas en el resto bueno ahí ver como todo el manejo es un poco más artesanal si las enzimas pancráticas siguen subiendo y ahí entra otro tema también qué método diagnóstico porque hay que ser obsesivo con el tema de buscar la etiología de la pancreatitis nosotros ahí podemos saber qué evolución va a tener y bueno ahí entra el juego la imagen de la etiología por ejemplo yo acá nunca vi que es la la ecografía endoscópica y después la la resonancia que ahí por lo menos para acercarse tenemos fecha de que haya una alteración de la de la de la de la biliar o sea después el resto bueno capaz que los que se dedican a la nutrición nos pueden comentar algo más pero uno me parece ya les dejo hablar el resto y cada vez por lo capaz que yo me estoy haciendo más viejo y uno la intransigencia de la medicina me parece que cada vez es menos porque nosotros hace 20 años atrás escuchábamos que era naso-seccional y obsesionado con la naso-seccional porque porque estimulaba el páncreas y eso era peor después se demostró que no que la naso-gástrica está bien después en realidad tampoco era que estaba no era una maravilla la naso-gástrica porque tenías si estás expuestas otras complicaciones como un hilo o tenías una complicación mecánica ya la pospilórica también te servía y después hay dos o tres estudios que dicen bueno pero en realidad también está demostrado que pacientes que tienen una necrosis y requieren una necrosis de la naso-seccional y eso hay que hacerle por naso-seccional por eso a veces la intransigencia es un poco complicado y depende un poco del medio que nos manejemos o sea si nosotros tenemos un paciente que está excitado y se quitó cinco sondas naso-seccionales yo creo que bueno y no tiene una te encontré bueno va a poder ser una naso-gástrica ahora tenemos un tipo que es extremadamente hábil colocándote una naso-seccional y el tipo ni se da cuenta y bueno capaz que es bueno meter una pospilórica por naso-seccional pero bueno eso son más una opinión mía y según el centro que cada uno se maneja no sé si me gustaría que alguien más opine algo de su experiencia de las etiologías alguna cosa más que Fernando porque lo vi levantando la mano está silenciado perdón aprovechando que tenemos un enfermo en cama 8 con una pancreatitis aguda grave justo lo que vos decías el tema de la ruta de la nutrición es también es como decís es las guías pero también el paciente también es fundamental en el caso de este paciente tienen una enorme colección este peripancreática que le aprieta el estómago y le generaba cuando estaba este sin ventilar al inicio mucho reflujo mucha intolerancia digestiva en los primeros dos días que adoptamos por no nutrirlo de ninguna manera y vomitaba y vomitaba y vomitaba y era seguramente por la hipertensión gástrica que le generaba la colección y hemos tenido discusiones con los endoscopistas que no le querían venir a poner la sonda nasogástrica porque como vos decís en los papeles no hay mayor diferencia en los sound camps si lo nutrís por sonda nasogástrica o nasoyello pero en este paciente por ejemplo tenía una condición anatómica que era indispensable nutrirlo por nasoyello y saltarle el estómago claro y aparte ya se te suma otro problema pero es una colección que esa colección tenés que seguirla si se infecta o no se infecta con parámetros inflamatorios un paciente que tiene un circo mantenido con taquicardia eventualmente febril disponibilidad de la procalcitonina y después hay que drenarlo en qué momento quién lo hace por qué vía porque puede ser poliandoscópica o abrir el abdomen por eso te digo es una constante toma de decisiones la pancreatitis para una enfermedad que no tiene un tratamiento específico y lo único que nosotros podemos hacer es predecir cuándo se puede joder y hacer el mejor tratamiento de sostén para que el cuerpo el organismo afronte la enfermedad de la mejor manera posible pero no tenemos un tratamiento directo la pancreatitis bueno, no sé si alguien para no hacerlo mucho más larga si alguien quiere opinar algo más alguna pregunta que nos quieran hacer que podemos responder Alex, no, no yo pude escuchar parcialmente porque estaba una reunión tuve que salir de momentos me pareció en primer lugar felicitar a Jimena porque me pareció bárbaro la presentación porque me pareció bien prolija bien clara priorizando los temas o los sectores que hay que priorizar me pareció muy productiva la charla de acuerdo contigo que hace 20 años atrás esto era vos le ponías ya pensando en una alimentación a una pancreatitis te cortaban los dedos los dibujos ¿no? era así ahí va exactamente y si le dabas un cubito de hielo bueno ya lo matabas como quien dice porque era horrible eso y como todo va cambiando en la medicina y por eso volverse intransigente como decís tú no tiene mucho sentido por eso siempre hay que ser flexible me parece que esa es la palabra y que lo que decimos hoy no es capaz que mañana sí ¿tá? este y bueno y sí como y también la sonda de Nayo Sechional como que al principio cambió todo era la panacea y después se vio que no eran así ¿no? es como la evolución de todo eso pero de todas maneras lo que escuché yo hoy me gustó mucho porque se le dio jerarquía a lo que había que darle y fue además muy claro y muy prolijo la presentación ¿está? ¿está? sobre todo eso buenísimo ¿Fer? ¿vos habéis levantado la mano Fer o capaz que no? ah perdón de nuevo hice lo mismo que decía que con relación a la penetrancia de los antibióticos que decía Jime que estuve revisando hace poco por otro centro que tenía un par de pacientes con pancreatitis la cefa de tercera tiene buena penetrancia la piperacilina tazobactán tiene muy buena penetrancia y en los carbapenémicos el elegible es el imipenen que es por un tema de penetración pancreática y lo otro es que cuando tenemos porque yo siempre estoy pensando en este paciente que tenemos ahora siempre tener presente el score de la cándida cuando tenemos nutrición parieteral y vía central y donde aparezca una cándida ya hay que hacer un tratamiento anticipado porque te daría 3 el score eso es verdad es verdad sí y con respecto al imipenen que antes también era como la píldora mágica antibióticos que en realidad hoy en día tenemos muchísimo menos disponibilidad del imipenen prácticamente se ha retirado al mercado porque te baja mucho el umbral convulsivo no le agrega mucho poder al antibiótico yo por lo menos no recuerdo la última vez que vi imipenen capaz que hace más de 10 años o más pero de verdad era un antibiótico que usaba mucho bueno una cosa Alex los antibióticos por la PPS que si bien tiene buena penetrancia es un antibiótico que siempre hay que tener cuidado con él porque rápidamente crea resistencia en todas las pruebas te lo dicen insisten en todo incluso a nivel de la OMS está insistiendo con eso usarlo de repente cuando uno empieza un tratamiento muy empírico porque es un antibiótico que tiene bastante cobertura pero rápidamente hay que cambiar ya al quinto día comienza la resistencia es más en el hospital mismo en el militar siempre llaman las químicas para decirte mira ojo con la PPS porque hace 5 días ya lo tenés digo es un seguimiento que se hace en general está buenísimo si si claro me habla el uso de antibióticos y la resistencia es otro gran tema que yo saliendo de tema ahora hoy en día si estoy viendo pacientes que se están muriendo porque no tenemos con qué antibióticos tratar pero bueno eso es es un poco aparte bueno gracias a todos por participar y queda esto grabado como siempre después les paso el link al grupo y bueno nos estamos viendo en la próxima gracias bueno nos vemos hasta luego chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.